Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se desvela uno de los puntos claves del juego The Days Gone El tamaño del mapa sale a la luz, lógicamente no puedo ponerlo en pantalla pero lo tenéis en la fuente en la descripción Es, y repito, uno de los puntos claves del juego del mundo abierto para Playstation 4 Es el lugar sobre todo donde se ambienta, de entre todos los aspectos más importantes relacionados con este juego Tenemos una serie de imágenes que tenemos en la fuente en la descripción que ha compartido el portal Game Reactor Que nos dan algunas pistas sobre el tamaño del mundo que vamos a recorrer Se tratan de cuatro imágenes que podéis ver acompañando la fuente en la descripción Y que nos proporciona una idea del prisma que tendrá la aventura Y que también ofrecen un pequeño vistazo a algunas de las misiones Por supuesto sin spoilers Es obvio que falta comprobar cómo será la densidad de las distintas zonas En cuanto a eventos, misiones Pero desde luego yo lo pude probar Y hay muy buenas pistas sobre el mundo que nos va a rodear y cómo será El título es uno de los grandes exclusivos que tiene Playstation 4 para este mismo año Y yo de verdad, cuando lo pude probar en Madrid en octubre del año pasado Fue una delicia Y si lo han mejorado todavía más Se va a ser un juego increíble Increíble, lo digo de verdad Gráficamente a la altura de juegos como The Last of Us Remasterizado Ya sé que The Last of Us es de la anterior generación Pero mantiene un estilo muy parecido pero con gráficos de ahora Es lo que quería decir Dejad a tope vuestro like Suscríbete Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Hasta la próxima Chao Chao